Allí vamos a tener una pista de más o menos unos 2.800 metros, aunque vamos a trabajar en la integración con la regional para que sea un circuito de 4.000 metros que sirva también para Fórmula 1. Ya estamos trabajando los diseños, llevamos mes y medio, esperamos que a finales de julio, a principios de agosto, estar terminando los mismos, arrancar con la licitación y más o menos para el año entrante, entre agosto y septiembre, estar entregando la pista.